Gamers Chronicles MS 13 si no estoy mal así que solamente vamos a jugar 3 para llegar a los 15 y hasta ahí la vamos a dejar este no es como que me interese llegar a más así que pues vamos a darle sé que me van a decir que no dejo jugar a Mario pero me ha decepcionado mucho en los encuentros anteriores así que y ahí yo me decepcioné de mí mismo vamos Mario me quito de su ruta porque este tipo ya me ha pegado 2, 3 veces y estos se pone roñas la tipa vientos, vientos, vientos uy, uy, uy uy, si lo reaccionamos ahí está este 2-0 estuvo muy bueno estuvo muy épico este hay que ser sinceros me agarró cargando esa fue colpamea totalmente luego le he hecho la culpa a Mario pero no esta vez si fue mi culpa ve hijo como me pegó en la cara así de lleno Mario ya se la trae contra mí yo soy el que tiene que sacar la casa por el equipo hacer los puntos porque Mario me está jugando en contra ya somos enormes pum 4-2 tenemos que sacar el 5-2 porque luego se ponen muy locos y ya tiene un guito ahí preparado tenemos que pegarle 5-2 llegamos a la meta que era el 5-2 pero tiene un guito y se me hace corto este resultado en estos momentos vamos Mario 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 respóndela aunque la respondan mal pero respóndelas ahí está de nuevo a las espaldas era lo que buscábamos 6-3 jugando en corto pero Mario vientos le voy a cargar las espaldas a Mario otra vez Mario deja de pegarme Mario si es que te ponen no me pongo se va solo mi muñeco ay no otro que es mi culpa así bárbara otro partido aquí ya lo ganamos pum no me equivoqué de combinación hacer esto no lo pude hacer oye mamá no man she's got you al Mario oye ma oye ma pum mario mario pégale con furia se pone a roña no quiere perder ahí está juego si de partido y ahí la llevamos ahí la llevamos estamos a nada de los 15 de los 15 triunfos que es mi meta en estos momentos seguimos sumando moneditas vamos por el 14 el 15 va a ser bousar vale también le faltan personajes de este juego hay que aceptarlo es una cosa que se abrió que no sé por qué espero que no se haya pausado mi grabación ahí se abrió una cosa bien rara mario también empieza a ponerse grande y ya te pusiste en mi contra che mario no vas a dejarle ese lado que se entretenga porque siempre me pega duelo de gigantones shangolos vamos mario pégale con tokyo eso mario reacciona ya nos dio la vuelta este aquí ya se pone feo dejo jugar a mario y me está decepcionando la reacción es bien bonito aquí me va a pegar mario así que me quito vamos dale con curva amigo échale el flanche yo me voy a pegar ay el 3-1 y ahora sí no está dando en la torre ese mono que mario no se ha puesto las pilas ahí está hay que ponernos las pilas porque ya vamos perdiendo y no nos vamos a llegar el 15 ni siquiera a ver hijo se volvió gigante el hot mario ay mario no reaccionas mario mario estamos a punto de perder por culpa de mario mario le quedo enfrente esto se pone feo ya no quiero ya no quiero jugar estamos perdiendo no vamos a llegar ni al 15 no se que está ni al 14 porque mario está dejando crecear mario esta es tuya la ram verse amigo que bonita la reaccion ese fue punto un punto en contra lo volví un punto a favor vamos reacciona otra vez soy tan bárbaro pégale eso ahí está uff 5 4 vamos todavía esto se pone loco porque ya va a sacar su chispitufos no manches estamos a punto de juego y estamos a punto de perder tenemos que concentrarnos al máximo mario déjamelas 6 5 6 5 todavía podemos todavía podemos soy gigante no 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 manches como crees nos ganaron no estuvimos a uno de los 15 pero ahí no sé qué pasó como por qué se la dio nos ganaron ni modo gamers hasta aquí llegamos en este reto mario muy muy mal hay que aceptarlo vamos a ver 13 partidos ganados nos faltó el 14 y el 15 que era hacia donde íbamos pero bueno gamers hasta aquí este gameplay yo soy Kefren no olviden suscribirse compartir comentar nos vemos en la siguiente y play now chao chico 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 Gracias por ver el video.